Porque al final tiene un poco de razón, ¿no? O sea, yo la entiendo, ¿no? O sea, ya sé que no vas a pasar encerrado toda una vida, pero hay que entender también que esta gente queda traumada, ¿no? Y por eso lo digo, esta chica sí necesita terapia. No sé de qué es esta cuenta que se está creando, pero ahora ya lo vamos a ver. ¿Qué es esto, Platoni? Vamos a ver. Ah, creo que es una página donde estas chicas se chamullan a chicos y no sé si es que solamente conocen gente o es que tienen intimidad con ellos y, bueno, les pagan a las mujeres, ¿no? Mucha representación o hablas porque si no, no entiendes. Ahora, lo único que me pregunto yo, si esta chica tiene miedo de salir, ¿qué hace chateando ahí con otra gente, no? Porque al fin y al cabo va a terminar viéndose con estos pibes. Yo no sé si esto es una página en donde ya les dije, este, estas chicas conocen chicos y se las chamullan, se acuestan con ella y les pagan un dinero, pero no lo sé. Así que, bueno, por eso no entiendo que si se va a ver con estos tipos, al fin y al cabo vas a salir igual. Entonces, ¿qué tanto miedo tienes de salir? ¡Mi vida! Yo creo que estos son los tipos de la ganga, ¿no? Lo que le... ¡Ah! ¿Saben qué? Miren, esta chica entró a esta página a crearse su cuenta, ¿no? Y me imagino que esta página en realidad es creada por estos tipos. Obviamente, cuando esta chica vaya a verse con estos tipos, le van a hacer algo malo, ¿no? Por eso yo siempre lo digo, tienen que tener cuidado. Este, hoy en día no puedes confiar en nada ni en nadie, ni en las redes sociales. Porque tú agarras y quedas con uno y agarra y, bueno, andas a ver qué te hacen. Te secuestran y te matan. Te pueden hacer cualquier cosa. Ustedes ya me entienden. No voy a entrar mucho en detalle, pero el problema también es que muchas veces hay páginas en donde dicen ser de redes sociales, pero no es nada de eso. O sea, estos son páginas creadas por ciertos hombres en donde quieren hacer cosas malas, ¿no? Por ejemplo, la trata de chicas, ¿bien? Entonces, cuando estas chicas se anotan ahí, quedan en verse con estos tipos y se las secuestran y después las llevan a estas casas en donde las prostituyen y, bueno, tienen que hacer lo que ya saben, ¿no? Ustedes son grandes, ¿me entienden? Entonces, cuidado. ¿Quién es? Un amigo. ¿Y de dónde es? De aquí. ¿Cuántos años tiene? ¿Allí? ¿Qué? Ay, Dios mío. Esta chica se va a meter en algo peor, ¿bien? Pero como está dando vuelta, lo adelanto. Voy a estar bien. Yo quiero ver qué onda esta tipa con este tipo, a ver. Bien, esta tipa va a salir de la casa, se lo resumo, y se está hablando con el tipo, ¿bien? Y me imagino que se irá a encontrar con él, si supiera lo que le va a hacer este tipo. ¿Bueno? Hola, ¿no te molesta que te hable? ¿Quién habla? Angie, la fan de Miss Death. Claro, Angie, ¿qué te puedo ayudar? Es que estoy sola en casa, y... Eh, mira... ¿Qué onda con esta tipa? Yo quiero ver qué onda, a ver, no sé quién es el tipo. O sea, sé que es malo, ¿no? Se le nota, pero... Nos separamos. Ay, lo siento de nuevo. Y fue a causa de... ¿Sí? Sí, creo que sí fue a causa de... Se está contando la historia de que, a ver, esta chica le preguntó por qué se separó de la novia, no sé qué, y le dijo la historia, y no me interesa, ¿no? Pero esta tipa está recontenta con este tipo, y me imagino que no es buena persona. No sé, algo me lo dice a mí. Fan. Bien, no me interesa ver la madre acá en el dicho, yo quiero saber qué onda ella con el tipo, ¿no? Porque, no sé, algo me dice que no es buena persona. ¿En serio? Bueno, que hay 16, pero ¿qué tiene? Solo somos amigos, y además es lo mismo. Mira, mira, perdón, pero no me gusta hacer duda esto. Mejor aquí la dejamos. No, 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 no. Te juro que no voy a decir nada. No, 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 adiós aquí. No, 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 no. Esta, esta, este, pensé que era malo el tipo, o sea, esta se está chamullando a un tipo mayor, y obviamente cuando le dijo la da, le salió el pibe y le dijo, no, yo acá no me meto. Literal, yo pensé que era malo, ¿no? Porque, no sé si vieron acá en una parte, pero había otro chico con él y, no sé, tenía pinta de ser malo, ¿no? Este tipo acá, ¿entienden? Este tipo, el que no me da confianza. Entonces, no sé. ¿Igual no es el mismo? A ver. Bueno, ya, ya ni sé, estoy más perdido. Angie, ¿sabes la hora que es? Perdóname, pero lo hago para confesarte algo. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Mataron a mi papá. No sé si vieron unos tipos... ...propo de mí. Yo creo que esta chica, en realidad, no se está buscando un novio, ¿no? Yo creo que se está buscando ahí el mayor, porque, no sé, es como que extraña al padre, y está buscando en estos chicos, este, un amor de padre, ¿no? Pero dudo que esta chica realmente esté enamorada de él, ¿no? Pero obviamente le cuenta toda la historia como para que al tipo le dé lástima, pero yo no sé si le dará bola, porque este hombre es más mayor que ella. Yo lo único que quiero saber es si este tipo es buena persona, y bueno, ya ni puedo ver, acá me recortan el capítulo. El capítulo, chicos, si quieren ver este caso completo, pueden entrar al link que les estoy dejando en la descripción. Ahí les estoy dejando un link que se ve azul. Lo va a llevar a la página oficial de La Estrella, donde suene este capítulo completo, sin ni hablando ni reaccionando. Recuerden que acá no venimos a ver casos completos, solamente a comentar, a reaccionar, y a ver si algo me parece o no me parece, y ya está. Y también doy consejos. Pero ven el capítulo completo entrando al link de ahí abajo. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita, y nos vemos en un próximo video. ¡Mua, los amo!